En Florida se encuentra el mundo mágico de Disney, el cual está formado por cuatro parques temáticos. Uno de ellos es Magic Kingdom, el parque temático más famoso de Orlando y el más visitado en el mundo, donde los sueños de la infancia se hacen realidad. Acompáñenos a recorrerlo. Bienvenidos a Magic Kingdom. Los hoteles de Walt Disney Resort están perfectamente comunicados con buses, monorrieles y botes gratuitos que llevan a los parques. Aquí también llegan otros servicios de transporte, como buses de hoteles fuera de Walt Disney Resort, taxis y los servicios de transporte como Uber, Lyft y minivans. Si ven en auto particular, el estacionamiento tiene un precio de $25 dólares por día en la zona general y preferencial $50 dólares. Magic Kingdom ofrece un tranvía dentro del estacionamiento para facilitar las largas caminatas hacia la zona donde deberán tomar el ferry o monoriel para llegar a la entrada principal. En esta ocasión, nosotras tomaremos el ferry por primera vez. En Magic Kingdom hay distintos precios de entrada. Dependiendo de la época del año y del día de la semana, puede ser más cara o más barata. Pueden comprar su entrada ya en el parque, pero yo les aconsejo lo hagan en línea, ya que por motivo de la pandemia, los parques ahora tienen una capacidad limitada. Así que aparte de comprar su entrada, deberán reservar el día en que asistirán al parque. Les recomiendo, hagan sus reservas con anticipación. En la parte superior, pueden dar clic al video donde explico todo acerca de las entradas a Disney y los Fast Pass, los cuales les ayudarán a subir a las atracciones más concurridas. Magic Kingdom es el parque más grande y visitado en Orlando, ya que cuenta con más de 300 atracciones y más de 150 increíbles espectáculos. El parque de Magic Kingdom está dividido en seis zonas temáticas, y aquí les mostraremos cuáles son, así como las atracciones más populares. No olviden que su entrada les permite reservar tres Fast Pass o entradas rápidas que pueden utilizarlas para las atracciones más concurridas, como las que se encuentran en Fantasyland. Después de llegar al parque en ferry o monoriel, cruzarán las puertas hasta la primera área, Main Street USA. En esta zona encontrarán diferentes restaurantes, tiendas de souvenirs e información y mapas del parque. Una vez que pasen por debajo de la estación de ferrocarril, encontrarán el Town Square Theater a su derecha. Aquí podrán conocer a Mickey Mouse y Tinkerbell. Fantasyland se basa en las películas animadas clásicas de Disney, y es el lugar donde tanto niños como adultos se sentirán en un cuento de hadas. Pero, ¿qué cuento de hadas estaría completo sin un castillo? El Castillo de Cenicienta es la puerta de entrada a esta mágica tierra. El Castillo de Cenicienta es la puerta de entrada a esta mágica tierra. Las atracciones de Fantasy Land te transportarán a tu infancia. Aquí encontrarás clásicos como el Carrusel, donde cabalgarás en uno de los 90 majestuosos corceles reales. Es un mundo pequeño donde navegarás a través del Seven Seaways Waterway por los siete continentes. Es un mundo pequeño donde navegarás en una aventura de alto vuelo por las icónicas escenas que se hicieron famosas en la película animada de Disney. The Enchanted Tales with Belle, donde disfrutarás de una aventura de cuento de hadas con Belle y Lumiere. ¿Qué hacen todos mis amigos aquí? Las aventuras de Winnie the Pooh, donde viajarás a través de la madre Acrewood en un tarro de miel gigante. Las aventuras de Winnie the Pooh, donde viajarás a través de la madre Acrewood en un tarro de miel gigante. Under the Sea, donde disfrutarás de una aventura musical por debajo de las olas, junto a la sirenita y muchas atracciones más como Dumbo de Flying Elephant y el Tren de los Siete Enanitos. ... Subtítulos de Winnie the Pooh sin duda fantasy land es una de las zonas donde pasarán la mayor parte del día ya que cuenta con las atracciones más famosas y visitadas del parque las Tomorrowland fue diseñado originalmente para plasmar la visión del futuro de Walt Disney. El único problema con las vistas futurísticas es que necesiten actualizaciones frecuentes. En los 90, Disney eligió una táctica diferente y renovó Tomorrowland para representar al futuro tal como lo describieron los escritores de ciencia ficción en los años 20 y 30. Con esta decoración imaginativa, Tomorrowland es el futuro que nunca existió. Dos de las atracciones más populares de Disney se encuentran en Tomorrowland. Una de ellas es Space Mountain, donde despegarás en un cohete rugiente hacia los rincones más oscuros del espacio exterior en este paseo en montaña rusa en la oscuridad. Desde 1975, este paseo por el espacio siempre tiene una larga espera y sigue siendo uno de los favoritos del parque. Otra atracción imprescindible es Space Ranger Spin de Buzz Lightyear. Este viaje te coloca en medio de un gigantesco juego de arcade donde deberás apuntar con tu láser y matar al enemigo. Esta atracción es muy divertida para personas de todas las edades. Entrar a Liberty Square es adentrarse a la era colonial de Estados Unidos. Los edificios cubiertos de ladrillos recuerdan a Williamsburg, Virginia y hay una réplica de la Campana de la Libertad que se fabricó en 1989 con el mismo molde de la Liberty Bell original. Se podría decir que Liberty Square es la tierra más discreta en comparación con las otras tierras en Magic Kingdom. Aquí solo hay tres atracciones, pero entre ellas se encuentra Haunted Mansion, una de las mejores de Disney, donde te embarcarás en un recorrido escalofriante en una mansión embrujada. Nosotros, nuestra biblioteca está bien aburrida con preciosas de primeros edificios y maravillosos de la mayor escritora que el mundo de la literaria ha sabido. Sigue la música del banjo y el olor de las patas de pavo ahumado y llegarás al viejo oeste de Frontierland, donde encontrarás dos de las atracciones con más adrenalina. Una es Big Thunder Mountain Railroad, donde recorrerás una mina de oro embrujada en un tren a toda velocidad en esta emocionante atracción estilo montaña rusa. Y la otra es Splash Mountain, una aventura turbulenta en una montaña rusa con agua. Te recomiendo incluir estas atracciones en tu Fast Pass, porque a veces puede haber hasta dos horas de espera para entrar. En el cuadro de ropa ahumado, en el cuadro de ropa ahumado, donde llegan los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Jungle Cruise, una gran aventura en un recorrido panorámico en bote por los ríos más exóticos y emocionantes de Asia, África y Sudamérica. Y Piratas del Caribe, un viaje a una época donde los piratas dominaban los mares y donde encontrarás al Capitán Jack Sparrow. ¡Suscríbete al canal! 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 Magic Kingdom sin disfrutar de tres de los shows más espectaculares, el Disney Festival of Fantasy Parade. Este gran desfile inicia a las 3 de la tarde y comienza en Frontierland, donde verás desfilar y bailar a los personajes más famosos de Disney. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!